Hoy sé que en la vida eres tú La muerte de mis miedos El agua que diluye la flor Dulzura de amor que bebo Al fin de tus ojos la luz Del escape a mis sombras Celebro en la fiesta del mar De tu boca al besar la gloria Sobre esta nube Proclamo el cielo Lugar de amor Contigo me quedo Hoy sé que en la vida eres tú La voz de mis sueños El aire del aroma ideal Un tesoro ancestral que tengo Al fin de tu risa mi paz Poniente es el sol cuando estás Celebro tu belleza al cantar Y te llevo a volar conmigo Sobre esta nube Proclamo el cielo Lugar de amor Contigo me quedo Sin rebatirlo Por siempre quiero Vivir así Soñando despierto Desde lo alto observo e imagino Esa magia que marcó el camino Y te trajo aquí Junto de mí Junto de mí Sobre esta nube Proclamo el cielo Lugar de amor Contigo me quedo Contigo me quedo Sin rebatirlo Por siempre quiero Vivir así Soñando despierto De todos la vida Soñando despierto y Subtitulado